es lo mismo que usted. La única diferencia es que yo sé que hay más en la vida aparte del trabajo. Si usted lo supiera, aún tendría a su esposa e hija en casa. Señor, ponga las manos sobre el autobús y separe las piernas. Uy, está susceptible hoy, ¿no? ¿Qué hace? No sé. Nada extraño en él, como siempre. ¡Ay, Larry, eres muy atrevido! Bueno, vamos a caminar hasta el auto, señor. Por favor. ¿Qué hace? No escapó de esta, ¿eh? Vaya, vaya. Ya no hablemos de mí, Larry. No estás enfadado conmigo, en realidad, sino con... contigo mismo. Perdiste a una persona que te amaba mucho. Tiene derecho a guardar silencio. ¿Pero cualquier cosa que diga podrá usarse en su contra en una corte. Por década, por religión... No estoy hablando de tu exesposa. ¿Sabes bien a quién me refiero, Larry? Estoy hablando de... ¡Cathy! ¡Cathy! Increíble. Este tiene los pantalones de la talla del mundo. Yo sé lo que se siente... arriesgar la vida por ese sueldo. Nunca poder con esos vestidos caros y los campamentos de verano a los que van los amigos y... y un maldito ricachón se lleva no solo a tu esposa, sino también a tu niña. ¿La ha visto? No, personalmente no, pero tengo amigos. Y sé que ella extraña tu protección y tu forma de amarla y tus brazos cuando lograba algo. Y esas noches practicando el violín. ¿El qué? El violín. El violín. Claro, Belún. La tocábamos juntos. Ningún rico puede darle eso. No ha recibido una llamada suya. Porque la hiciste elegir entre tú y su madre. Hermano, tú la alejaste. Tal vez la llame en la noche. ¿En la noche? Tengo un teléfono en el autobús. No le molesta. Hermano Leigh, ¿para qué son los amigos? ¡Excelente! Estamos en buenas relaciones. Voy a verle el fin de semana. Gracias, hermano Leigh. Sí, señor. Gracias. Adora al señor. Adiós. Y consiguió una donación increíble. Entiendo lo de la banda de matrimonio y la calcomanía del motel, pero ¿cómo supiste que tocaba el violín? Tenía una marca en la mejilla izquierda. Yo conozco a la gente. La conozco muy bien. Ah, gracias. Ay, ya me recuperaré. Lucila fue la ganadora. Cuando menos lo esperes. Siempre lo espero, Jane. Por eso siempre gano. Y lo único que sé es que si no fuera por ti, seguiría de ladrón de autos.